Vamos a Diana Delagüe, sí Diana. Escuchamos a Felipe Contempomi, que ya está con nosotros. Partiendo de la base que, como veníamos, la gente no tenía mucho, bueno, el mundo del rugby no tenía mucha confianza en poder, en que nos iba a ir bien y creo que después hicimos un buen mundial, con altibajos en cuanto a lo deportivo, pero creo que dejando un grupo, un equipo realmente muy sólido en lo humano como en vistas al futuro. Lo mejor, sin lugar a dudas, la defensa y quizás lo que haya que trabajar es en la parte ofensiva. Sí, creo que la parte ofensiva no tuvimos mucha pelota, se jugó bien cuando tuvimos recuperación de la pelota. En cuanto a la gestación del juego, por ahí tenemos que mejorar un poco en eso y eso se va a lograr cuanto más tiempo tengamos juntos. Y creo que, por eso digo, que en vistas al futuro, con lo que viene, con el Cuatro Naciones y que el equipo va a estar más tiempo entrenando juntos, creo que hay buena madera para ilusionarse. Felipe, ¿qué se sentía antes y después del partido con el mejor equipo del mundo? Antes de que se inicie y en lo que sería el vestuario después del partido. No, creo que nosotros sabíamos que íbamos a jugar contra el mejor equipo del mundo y creo que el tener la posibilidad y la oportunidad de jugar contra los All Blacks en un mundial lo tomamos como un desafío importante y más que nada con gran orgullo y alegría de poder tener esa oportunidad. Después nos habíamos propuesto de dejar todo, de hacer todo lo que teníamos a nuestro alcance y creo que si bien el resultado fue negativo, la satisfacción en el vestuario después pasó por el saber que se preparó bien el partido, que se hizo todo lo que podíamos hacer y que después el equipo respondió dentro de la cancha al 100%. Sabemos que son los mejores del mundo y por ahí en los últimos 15 minutos tomaron una ventaja importante, pero creo que por momentos les jugamos de igual a igual.